La Guardia Civil ha esclarecido el homicidio de un joven desaparecido en Rivas Bacia, Madrid. Cuatro personas han sido detenidas, una de ellas como autor del homicidio y otras tres por encubrimiento. El juez ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos. El autor material habría matado al joven desaparecido en un domicilio de Rivas, donde lo habría descuartizado. Posteriormente, con ayuda de otras dos personas, se habría deshecho del cuerpo en una finca de El Pardo, donde habría sido quemado y tamizado para hacerlo desaparecer. La Guardia Civil, gracias a la actuación de un can especializado en restos biológicos, pudo encontrar numeroso material y documentación empleada para llevar a cabo el homicidio, a pesar de que los autores habían escondido e incluso pintado en dos ocasiones la casa en la que tuvo lugar. La Guardia Civil